¡Vamos! ¡Vamos, Lazio! Va a comenzar el encuentro, saca de la peña. Listo. ¡Vamos! 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 Trifka a zero. ¡Vamos! Para no he partido en el encuentro. Saca el último santo, 40-15, para ganar el partido, tiene doble más points. Emociones. Mucha emoción. ¡Ganó, ganó Horacio! ¡Ganó Horacio! ¡Ganó! ¡Bien Horacio! ¡Una barbaridad!